Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de El Peineta Channel... chajajajajajajaj! ¿Estamos? Sí. Muchas gracias. ¡De miedo! hola amigos bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro canal el peineta de nuestro gran canal muchas gracias hola amigos sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal el peineta challenge challenge como perolais una cosa más como el ojito vicina o les decía oigan cabros bueno muchas gracias a todos los que nos han visto los que han compartido nuestros vídeos lo hacemos con mucho cariño somos un equipo chiquitito pero somos buenos y le hacemos esto con cariño a ustedes así que hoy quiero hablarles de un tema un poco diferente ustedes saben que nuestro canal igual es súper versátil todavía no tiene una línea editorial muy definida pero quiero hacer un llamado de atención porque muchos me han escrito que para conseguir más seguidores para conseguir más likes y todo el cuento tengo que tener no sé vídeos haciendo haciendo cosas que no son muy muy positivas para mi gusto pero a mí me parece súper poco grato que la gente se esté auto flagelando para conseguir likes eso no se hace esa cuestión de los challenges esas cuestiones son una mierda por eso ustedes no tienen que estar haciendo y y poned al riego de seguridad ándate a la concha de tu madre pesado jajaja la caga con este gesto me va a decir jajaja oye que alta no nalado que alta no nalado para que andamos con huea esto es lo que yo y dijo oh jajaja 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 y es un poco esto a lo que nos referimos chicos cuando decimos que por likes somos capaces de hacer cualquier cosa bueno yo no yo tome las precauciones debida aunque muy mínimo haya sido el el detalle del sketch pero tomamos las precauciones adecuadas así que todo bien cariño saludos a todos sigan pasándolo bien vamos que se puede si jajaja 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 así que nada pero bien contentos ehm si bien lo han subido los suscriptores los que tenemos les agradecemos el cariño el buen recibimiento de los videos lo hacemos con mucha buena onda y nada, siempre entregar algo entretenido para sacar el maldito estrés en el que estamos rodeados en malas energías ¿es que estoy volado? un poquito ¿de acortes? no, no no, se está hueleando no, no quiero ser famoso ¿no es famoso ni el Mauri que dice eso? bueno el tramoya la camarógrafa son mis hermanos o hermanes no sé para mencionar a ambos mírala, mírala la gata también quería participar del hueveo y quería hacer un paneo idiota una gordo, una vaca una gata vaca una chancha mira, mucho más rocío múm 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 No hay cosas que hacer, así que... ¡Ah, si no! Un saludo para todos mis fans Debajito piscina Yo quería mandarle un gran saludo para el tomatito asesino hermano que anda para allá poniéndole bueno para la Europa Ya vamos Pues mira que estoy otra vez de a pie Dime todo lo que querías decir Pienso seguir aunque camino es todo